Me da risa Con un tipo tan barato Dios los cría y ellos se juntan Dice así un viejo refrán Puedes hacer lo que quieras No me importa ni tantito Cuando yo tiro una chancla No la vuelvo a levantar Tú sabes que te conozco Como mula descarriada Toda la que da picones Es porque picada está No te das cuenta que ya pasaste de moda Si un día te quise fue por equivocación Por eso al verte con un tipo tan barato En vez de enojo risa me causan los dos No te das cuenta que ya pasaste de moda Si un día te quise fue por equivocación Por eso al verte con un tipo tan barato En vez de enojo risa me causan los dos No te das cuenta que ya pasaste de amor Si un día te quise fue por equivocación